Hola, muy buenas a todos y a todas. El domingo pasado, el Comité de Emergencia y Gestión Sanitaria para el Combate y la Prevención del Coronavirus en nuestro país se reunió con el Presidente de la República porque, como ya hemos dicho, hay un seguimiento cotidiano regular a todo el desenvolvimiento de la pandemia en nuestro país. Hoy han vuelto a reunirse este Comité de Emergencia y Gestión Sanitaria con el Presidente de la República. Precisamente por el afán y el cuidado que tiene nuestro Gobierno de dar un seguimiento cercano a la pandemia y por el cuidado de la salud de nuestros conciudadanos. Este Comité, en el día de hoy, se presenta ante ustedes, tres integrantes destacadísimos de este Comité, su Director Ejecutivo, Alejandro Báez, los doctores José Yunén y, además, Jorge Marte Báez. Ellos van a compartir con ustedes decisiones importantes que fueron tomadas en esta reunión, al igual que recomendaciones que le hicieron al Presidente de la República. Les dejo entonces a ustedes con el Doctor Alejandro Báez. Muy buenas tardes. En esta ocasión queremos darle el resumen de la reunión del Comité con el Presidente de la República. Dentro de esta reunión del día de hoy, hicimos una evaluación de los perfiles epidemiológicos a nivel nacional, a nivel provincial, entendiendo la tasa de positividad, la letalidad, los números de reproducción efectiva. Y en base a ese análisis epidemiológico, entendemos que ahora mismo se está viendo un aumento en el número de casos. Ese aumento se va a trabajar su control con intervenciones puntuales, precisas, pero contundentes, sobre todo en el Gran Santo Domingo, Distrito Nacional y San Cristóbal. En este proceso de evaluación también se hizo un levantamiento de la capacidad del sistema hospitalario, entendiendo la disponibilidad de camas hospitalarias y camas de cuidado intensivo. Y se llegó a la conclusión de que todavía tenemos capacidad disponible, adecuada, y que de ser necesario se puede robustecer aún más la capacidad del sistema. Dado el aumento en el número de casos, queremos reiterar las medidas que se recomendaron este pasado domingo, de uso de mascarilla, lavado de manos, distanciamiento social, distanciamiento físico, y entender que la desescalada es un instrumento para la economía, pero que tiene que tener un balance preciso sobre lo que es la salud pública. De esta forma, entendiendo el aumento de los números y la necesidad imperativa de intervenciones para control de esa positividad, la recomendación del Comité hacia el Presidente de la República, de forma de consenso, recomendamos el no pasar a la fase 3 de la desescalada. Esa recomendación se presentó al señor Presidente Danilo Medina para su consideración. Y queríamos comunicar que ese fue el consenso del Comité y que las decisiones y las medidas necesarias se van a tomar por parte del Presidente de la República. Queremos agradecer todos los sacrificios que han hecho. Queremos reiterar que ahora no es el momento para suavizar ni relajar esas medidas preventivas y que precisamente ahora ese tema de solidaridad y ese tema de comunidad se hace aún más necesario. Usen su mascarilla, lávense las manos, mantengan distanciamiento físico y como colectivo solidario vamos a salir de esta pandemia. Muchas gracias.